hola qué tal mis amigos espero que se encuentren muy bien en este vídeo les estaré mostrando el barrio donde yo vivo vamos a ver qué encontramos por ahí hoy no vamos a salir en el carro como como siempre salgo esta vez lo voy a dejar ahí porque miren conseguí una bicicleta entonces vamos a salir a hacer un poquito de ejercicio y les estaré mostrando espero que les guste y quédense hasta el final ah y y saliendo de la casa les quiero mostrar algo es algo muy común aquí en canadá y es que aquí en canadá podemos encontrar las canecas las canecas de basura sí porque porque es que entre dos y tres veces por semana pasa la basura el reciclaje la basura negra y hay una canenca que es marrón que es para la comida entonces por ejemplo hoy miércoles pasó a la basura negra y los lunes pasa la basura de comida y los viernes pasa la basura de reciclaje entonces les quería mostrar algo muy común aquí en canadá y es el casillero o las cajas donde llegan los correos físicos entonces aquí les voy a mostrar miren estas son las cajas de la post que quiere decir que aquí donde uno recibe los correos las cartas y todo lo que nos llega por ejemplo el mío es el número 9 y así se llama post canadá aquí te dejan tu paquete toda la información que te llegue de canadá y ahí la vas a recibir bueno y como pueden ver todos son apartamentos bueno miren ahora vamos yo voy a coger la ciclovía para mostrarles un poco bueno mis amigos y algo que le quiero mostrar aquí en canadá es que canadá es muy segura ahora van a ver por qué les digo por ejemplo aquí llegamos a una red mírenlo y aquí yo voy a pasar y los carros automáticamente se van a frenar miren entonces aquí los carros tienen que frenar esperar que el peatón pase y de esa manera es muy seguro bueno lo primero que encontramos aquí es un parque mírenlo ahora mismo está todo vacío no hay pero no hay niños no hay nadie jugando porque esta es la hora del college miren bueno y yo creo que ya ustedes las conocen las pequeñas tiendas donde podemos encontrar helados panes cualquiera merienda y se las voy a mostrar los cuesta y porque tienen ese nombre porque se acuestan tarde trabajan las 24 horas y bueno ahora aquí vamos a pasar por una escuela secundaria y primaria también miren la esta es la escuela miren la y esas son las escuelas ahora mismo están en clase y esa es la bandera de que ver bueno ya he manejado bicicleta durante 15 minutos me siento un poquito cansado me siento un poquito cansado porque no tengo físico como miren ahora vamos a ir a una escuela de bueno no es una escuela se llama guardería eso que está allá eso que ustedes ven allá es otra guardería miren como estamos en que ver los pares dicen a red que es en francés y esta es la escuela y también es una guardería bueno y la guardería es más que todo para los papás que trabajan a tiempo completo dejan al bebé aquí en la guardería y ellos pueden trabajar tranquilamente bueno y para los que no para los que no creían que aquí en Canadá también se consiguen estas motos se las voy a mostrar miren para los que les gusta manejar motos y ahora en el verano pueden encontrar estas scooters que son muy comunes aquí y que la mayoría que las manejan son los jóvenes de la escuela entonces miren para que cuando vengan se compren su scooter el único problema de tener un scooter como esa es que los seguros pueden ser muy caros entonces incluso pueden costar más que el seguro de un carro y es por eso que muy pocos no tienen motos y los que tienen ganan muy bien miren el color de ese árbol es como un color negro morado se ve muy bonito y 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 Yo me he creado un aire en Quintana, bueno aproximadamente vamos a unos 50 km por hora, miren lo que encontramos, miren una secadora y una lavadora, y es muy normal ver estas cosas aquí en Canadá, que las personas botan las cosas solo porque se les dañó un botoncito, porque no tienen quien las reparen, miren esta como nueva, esos carritos en su mayoría son personas de tercera edad o que tienen discapacidades bueno miren esta es otra escuela ... ... ... Número 2 Bueno Como pueden ver Aquí llegamos a otro Semáforo Y Miren lo que dice ahí Que hay que presionar Entonces Presionemos Y Toca esperar que nos dé La autorización para poder pasar Bueno Ya aquí el semáforo Nos dio 25 segundos para pasar Lo que les mostraré a continuación Es Un paso De la ciclovía Miren como sale ahí Hay que Se da el paso a los patrones O a los ciclistas Como pueden ver Bueno Quise pasar por aquí Porque les quería mostrar La Casa De los bomberos Miren No tienen tanto Trabajo Miren Post de pompier Eso quiere decir en español Que es La casa O la oficina De bomberos Bueno Y ahora lo que les estaré mostrando Es La post De la police Que es la casa O el puesto De policía Miren Ahí están las dos banderas De Canadá Y de su hija Que es Bet Bueno Dato curioso Y es que aquí en Canadá No hay motos de policía Todos son carros de policía Y de vez en cuando En las grandes ciudades Como Montreal Podemos encontrar Personas en caballo Policías en caballo O en bicicleta Que fácilmente Te pueden hacer Una multa Por si estás cometiendo Algún error Pero miren Y eso que ustedes ven Allá atrás Es Donde están los camiones Que le hacen el aseo A todas las vías Y Así son los carros Bueno Ahí llega un policía Miren Esos son los carros de policía Me voy Porque Pasó un policía Y me quedo mirando feo Entonces Mejor me voy Bueno Bueno Aquí encontramos Una escuela Artística Hay un restaurante De pizzas Por si se les antoja Una pizza Esta es una red Ahora nosotros Vamos a coger La ciclovía Bueno Y esto es La ville De San Jerón Es la ville Donde yo vivo Es muy importante Que leas Corredor escolar Eso quiere decir Que para las personas Que vienen manejando Bicicleta Tienen Que estar muy atentos Porque en cualquier momento Se les puede Aparecer un niño De la escuela En bicicleta Entonces para que tengan En cuenta Bueno Y aquí llegamos A la ciclovía Que nos va a llevar De regreso Para la casa Si miren Miren la seguridad Que hay Hay alguien Dejó su bicicleta Y no pasa nada Y como En todos lados El pare Está lleno De graffiti Es normal Verlo en todos lados Entonces Este Nos lleva Para el centro Y esta Nos lleva Para la casa Miren Como se ve Sola Gracias Por ver Mis videos Espero que tengas Un buen día Y nos vemos Hasta la próxima Gracias amigos Gracias 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 por ver el video